La actriz mexicana Mónica Dossetti, quien fue parte del elenco de la telenovela El Premio Mayor y quien ahora se encuentra en silla de ruedas a causa de la esclerosis múltiple, fue víctima de una agresión por parte de un familiar, de acuerdo a un video difundido en un canal mexicano. La grabación fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez en su show C4 en Alerta, Telediario, quien dijo que en las imágenes se observaba a Dossetti siendo agredida presuntamente por su hermano, José Dossetti. De acuerdo con el periodista, las imágenes fueron captadas a través de una cámara escondida en Topozoplán, Morelos. El video muestra a la actriz siendo víctima de violencia física y verbal, aparentemente a manos de su hermano. Ella se resiste, él la patea y le grita, yo también me quiero morir. Por su parte, la actriz de 56 años le responde, te quieres morir tú, yo no. Jiménez incitó a las autoridades de Morelos a intervenir en el caso. Mónica Dossetti, quien además actuó en telenovelas como Volver a Empezar, Salud, Dinero y Amor y La Intrusa, se retiró de la vida pública en el 2015 a causa de la enfermedad que padece. Mónica Dossetti. ¡Gracias!